muy buenas tardes buenos días o buenas noches mis amigos bienvenidos al canal automotriz pita bueno uno de los vehículos que han estado haciendo fuerte el canal es la ranger 88 motor 2.9 bueno por ahí en el hace como más de dos años ya va para tres años si no mal recuerdo subí un vídeo de esta ranger cita donde le estaba fallando nos el switch de encendido entonces pues le hice algo ahí para que esté para que trabajara y pues ya han pasado varios años verdad no hemos encontrado un switch bueno original pero si ya ya hemos tenido por ahí hace ya pues algunos meses ya conseguimos uno pues más o menos que se ve pues bueno de buena consistencia es lo que hay para trabajar y este si a veces como que se nos pone dura al girar la llave entonces vamos a instalar esta marca pues de entrada se ve mejor que muchas otras aunque saben que aquí me están dando ganas de reforzarlo con soldadura soldadura fría como decimos soldadura de plástico soldadura fría para reforzar este pues aquí donde agarra esto porque la verdad se me hace muy frágil y el original parece que si si no mal recuerdo sujeta un poquito más entonces vamos a ir desarmando aquí lo primero que vamos a hacer es quitar los dos tornillos que lleva aquí bueno antes quitar acá este en este caso lleva este también y aquí lleva unos 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 broches unos pasadores yo yo traigo aquí unos hinchos eso es lo de menos no el chiste es de que de que esto no ande haciendo ruido entonces vamos a desarmar eso y seguimos aquí llevan unos broches aquí llevan unos broches de plástico pero pues ya no los traen incluso a esta ya por acá le hicieron un hoyo miren unos hoyos para este tipo de tornillos bueno así los vamos a dejar han sido felices toda su vida ahí se jala hacia abajo entonces ahora vamos a quitar los tornillos que llevan aquí creo que ya se le cayó uno ya esto está que de mírame y no me tientes la verdad he ido a los yonkes y no he encontrado bueno por acá también le adapté unas unas abrazaderas vamos a cortarlas ajá ahí te voy si bueno tuve que quitar esta porque como yo le adapté unas unas abrazaderas este tuve que quitar esta bueno esta yo la traigo desconectada porque no me gusta que esté haciendo esto miren esa alarma a mí no me gusta por eso yo se la quité yo lo cargo desconectado esto y esto se quebró bueno ni modo no lo ocupo no me gusta traerlo bien entonces ahora vamos a doblar esto hacia abajo y sacamos el de arriba bien mis amigos entonces ya una vez desarmado aquí por ahí está el vídeo de la reparación anterior que miren aquí le pusimos estos hinchos aquí este originalmente vienen como remachados pero pero igual son tornillos entonces aquí esto pues es lo que se tiene que hacer para rebajar ahí para hacer este poder desarmar esto si vamos a desarmar esto si aquí lo tenemos que síntomas hace cuando está fallando esto bueno cuando esto falla ya me fallo una vez en otra otra camioneta de estas que tenía y da arranque pero no enciende tablero no alimenta al relevador principal que alimenta todas las bobinas perdón la que alimenta la bobina inyectores alimenta pues a todo el vehículo verdad entonces este aquí otras veces no da arranque se puede llegar a quedar pegado también el arranque pueden pasar muchas cosas ya que este es el ahora sí que como su nombre lo dice switch que distribuye toda la corriente a todo el vehículo dependiendo que es lo que queramos entonces muchas veces se quedan pegados internamente si entonces esto les digo ya tiene pues que subí el vídeo ya tiene pues ahí lo van a ver en la descripción ahí se los voy a dejar como hicimos el diagnóstico ¿por qué? porque no marcaba temperatura no marcaba gasolina tampoco entonces y no hace mucho que me hizo esto que yo le di daba de daba para encender pero la llave estaba dura estaba dura y no no encendía pero yo mire que rápido aquí ninguna luz aparecía dije yo pues el switch regresé la llave hacia atrás y todo volvió a la normalidad quiere decir que este switch ya está volviendo a fallar entonces vamos a a desconectar aquí porque miren ya está todo esto ya está muy pues por los años ¿verdad? muy deteriorado ya los conectores están un poco quebrados entonces vamos a cambiarlo miren aquí se abrió en cuanto quitamos los hinchos plásticos entonces hay veces de que de que nos puede estar dando ya por los años este es el original miren por los años pues ya tienden a fallar ¿verdad? y estamos aprovechando de que también está fallando este switch de lo que es no nos rocía agua aquí en el en el parabrisas las plumas si funcionan o los wipers si funcionan pero no nos rocía agua entonces está dañada esta va a salir en dos videos uno para para lo que es el sistema de de limpiadores y otro para lo que es el el cambio del switch pues aquí como miran pues esto ya ya se quebró entonces los comparamos y pues son iguales son exactamente iguales que vamos a hacer aquí vamos a echarle grasa dieléctrica por aquí por acá vamos a aprovechar y vamos a cerrar estos pines una cosa que me gustó de este switch nuevo de entrada normalmente en otras marcas vienen poquito delgaditos los los pines y en esta vienen prácticamente como originales incluso hasta poquito más gruesos quiere decir que no voy a tener que cerrar los pines si vinieran más más delgaditos posiblemente acá no me haga contacto entonces ahí hay que hay que cerrar poquito estos pines con unas pinzas más delgaditas que esta la verdad ahorita no las tengo aquí a la mano bueno aquí donde lo he andado trayendo se me está doblando esto ahí está ahí va a quedar ahí está si entonces vamos a instalarle grasa aquí pues para alargarle su vida útil verdad vamos a alargarle su vida útil vamos a echarle un poquito acá a este pestillito a este vamos a echarle aquí esta grasa no huele no hay problema usarla en interiores aquí y vamos a a ser generosos y le vamos a esto pues nos va a este a servir como para proteger para la corrosión y todo eso hay que ser generosos con esto no es cualquier grasa no usen si no tienen mejor no le instalen nada esa grasa si pidan la grasa dieléctrica en cualquier refaccionaria o pues en línea entonces la verdad si no tienen les digo si no tienen grasa de este tipo mejor no le instalen nada porque si le instalan de la otra grasa van a tener más problemas van a tener más problemas de los que ya tenemos de hecho a mí me han tocado algunas solucionar algunas fallas de cuestión de full inyección o cuestión electrónica y todo el problema está en que utilizaron grasa grasa normal grasa de valero grasa de chasis como yo le llamo este para algo así algo eléctrico electrónico entonces esto incluso se batalla un poquito ¿por qué? porque los pines les digo vienen un poquito gruesos entonces ahora vamos este pestillito de acá arriba debe de entrar aquí en ese orificio debe de entrar ahí vamos a buscar los tornillos tenerlos aquí a la mano ahí bien apretadito de hecho estos llevan hasta un sellador pero no así los vamos a dejar solamente así ajá bien entonces vamos a hacer una prueba antes de seguir con esto ahí está vamos a encenderla bueno tengo el asiento muy hasta atrás sí entonces aquí tenemos pues todos los pasos entonces lo que voy a hacer lo que voy a hacer voy a reforzar esto quiere decir que nuestro switch pues nos nos salió bueno pero lo vamos a hacer más bueno de mejor calidad ahorita van a ver cómo lo vamos a reforzar bien entonces vamos a utilizar esta este tipo de soldadura soldadura fría le llamamos por aquí me gusta usar esta de 3 4 máximo 5 minutos hay unas de más tiempo ¿verdad? 4 minutos no quiere decir que ya secó en 4 minutos sino que en 4 minutos ya se coabula pues ya se hace sólida entonces vamos a utilizar esta se mezclan 50-50 bien entonces como ya engrasamos ahí esto debió haber sido antes le digo esto es algo como para que pues a mí me dure más yo así se la puedo entregar a este cliente y cobrarle aunque no paga aquí vamos a limpiarlo pues con carbuclín que esto esto vaya limpio esto vaya limpiecito bien entonces si podemos lijarle un poquito si podemos lijarle si vamos a instalársela donde no le estorbe bien entonces vamos a abrir esto con esto lo rompemos y aquí mismo vamos a echarle más o menos 50-50 así ya está y pues aquí sin miedo podemos hacer esto si somos detallistas podemos darle un buen acabado ¿por qué? porque estos switches de lo que sufren es de que se abren como este miren miren de aquí ¿sale? entonces vamos a esperar que seque ahí lo dejamos y seguimos para instalarlo bien bien mis amigos entonces pues así está quedando a ver si se alcanza a apreciar esto nos tiene que durar más si es una es una reforzadita y si no pues le podemos instalar pues igual unos hinchitos así como yo se lo había puesto al otro entonces pues aquí ya nada más armar estos plásticos con bastante cuidado porque pues por los años pues ya están bastante deteriorados pues bien mis amigos hasta aquí el video suscríbanse al canal un saludo y hasta la próxima